Ya ha dado tanto el cariño en todos los partidos. Es un orgullo, la verdad, que jugar en este club más grande del mundo es un orgullo. Muchas gracias, esto también es muy importante. Me siento a gusto, con vuestra pasión que me demuestran siempre todos los partidos, en la calle, estos noculistas que aquí, con un motivo, todos los días, con su deporte técnico, para ser cada vez mejor, estar siempre muy mejor, ser el mejor profesional posible. Y yo soy así, estoy creado y, por lo tanto, en esta manera, en estos campos, es imposible, en los años. Eso es bien, y a vosotras todos a estar. Muchas gracias. ¡Suscríbete!